¡Tierna! ¡Ahí viene! ¡Tierna! ¡Ahí viene! Este... ¿Cómo se llama? Maicon... Malcon... ¡Ah! El ese tipo... El güerito... Porque les dije que no me iba a aprender los nombres Recordarán que nos había comentado Que no teníamos que salir de las zonas seguras Pero... Con todo lo que pasó de que las trampas fueron este... Como que cortadas... O bueno... Fueron así... Bueno... Les hicieron todo a las ventas trampas Entonces, como no había forma y no había suficiente comida Nosotros tuvimos que hacer que los demás, junto con nosotros Saliéramos de la zona de seguridad Entonces... Hay que ver qué va a pasar ahorita La verdad es que yo estoy casi seguro Que esto va a ocasionar un pequeño gran problema Por habernos salido de la zona Y él nos dijo cuando nos dio el mapa No se salgan de la zona ¿Y qué hace Gao? Salirse de la zona Pero en fin... Va iniciando ya el episodio, compañeros Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Marlon Les llevó bastante tiempo ¡Qué pobres personas las que carecen de paciencia! ¡Así! ¡Mitch! ¡Miren! Recuerden que encontramos muchísima comida en ese lugar ¡Eso es muchísima comida! ¡Preciso como siempre, Mitch! ¡No lo puedo creer! ¡Miren esto! Eres nuestra salvadora, Clem Es en serio Es muchísimo Luis y Violet también ayudaron Ninguno de los dos trajo nunca tanta comida Tú tampoco ¿Dónde encontraron todo esto? En la vieja estación de ferrocarril Clem sabía dónde estaba La estación está fuera de la zona segura Les dije Tendríamos más y... Pero vimos al pelmazo que nos jodió las trampas de conejos ¿Pelmazo? ¿Qué pelmazo? Clem no vio fumar esos cigarrillos horribles de papel biblia Tenía ojos raros de color diferente ¿Lo siguió? No Lo empujé contra una manada de caminantes Le arrancaron un pedazo Estuvo increíble Escucha, no sé si salió de ahí Pero no durará mucho tiempo de todos modos ¿Lo atacaste? ¿Qué mierda fue eso? Si sobrevivió sabes que volverá para vengarse ¿Qué diablos tienen en la cabeza? ¡Cálmate, carajo! Esto es una mierda ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Si yo no hacía eso nos hubiera disparado Tomé la decisión correcta ¡Mentira! ¿Y si hay otros? No sabes lo que puede hacer la gente ahí afuera ¿Qué le pasa a esta tipa? Piensa lo que dices Es que... No puedo No No De nuevo ¡Carajo! ¿Qué diablos pasó aquí? ¿De nuevo qué? Los llevo fuera de la zona segura Vieron a alguien ¿Sabes lo que significa eso? ¡Basta! Significa Que allá afuera hay un tipo que tiene hambre y busca comida Ya sucedió antes Estás exagerando No lo dices en serio Ven, hablemos de esto en otra parte Si pasa cualquier cosa Te haré responsable a ti ¿Qué carajo le pasa? Creo que está en sus días Este... Malos Clem Sé que te pedí que me ayudaras Y... Lo hiciste Sí Mierda Por Dios Nada es fácil Nadie murió No tienes por qué preocuparte Pero siempre lo hago No puedo evitarlo Bueno Al menos comeremos esta noche Y diría que un par de noches más Iré a hablar con Brody Gracias por el botín Clem Deberían ir a disfrutarlo Se lo ganaron Era lo que les iba a decir O sea Trajimos muchísima comida y nadie nos dijo gracias Bueno De menos en Marlon Si nos dijo gracias ¿Qué carajo le pasa a Brody? No te preocupes Clem Desde que perdimos a Sophie y a Mini Brody se espanta con cualquier cosa que pasa fuera de la zona segura Se le pasará en algún momento Igual Deberíamos verificar que es un incidente aislado Podemos llevar a Rosie por la mañana a ver si huele algo Por precaución Podría ser buena idea Claro Voy a limpiar Ahora Me van a disculpar tantito compañeros Pero es que ando medio agripado O sea Me tomé un medicamento Pero Ando con la gripa Carajo Ando con el escurrimiento nasal Ok ¿Tristes? ¿Por qué? Mis hermanas murieron el año pasado por estas fechas Creo que les está empezando a afectar Ok ¿Y a ti no te afecta? En realidad no No tengo miedo a morir ¿Qué le habrá pasado en la cara? Es triste Pero No da miedo Ser caminante es mucho peor que estar muerto ¿Cómo sabes? Quizás ser caminante está muy bien Yo no creo Yo también Pero Tampoco les podemos preguntar Eso también es cierto Trato de no pensar en que ya no están Yo Prefiero imaginarme Donde estarían ahora Sophie era buenísima para construir cosas Construiría un lugar grande para que viviéramos todos Y también lo pintaría Minnie estaría tocando alguna canción nueva Creo que la muerte no me asusta porque Ahora sé que me espera alguien del otro lado Algún lugar seguro Y alegre La gente mala no llega ahí No sé Quizá dejen entrar algunos Y a mí y a Sophie les gustaban los tipos malos de las historias ¿Quiénes son esos tipos? Los caminantes que las mataron Querrías que ellos estén ahí No siempre fueron caminantes No sé lo que es este lugar Pero todos vuelven a ser personas A veces dibujo a los caminantes como creo que eran A veces dibujo a Minnie y a Sophie Como creo que las dejaron ellos Ok Que extremo Pero a veces También dibujo esto ¿Puedo estar ahí? Claro ¿Tú también quieres estar ahí? Este Juro que te dibujaré bien Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ja O sea, contestemos lo mismo Vale Oh, casi lo olvido La sonrisa, vale Toma, aquí tienes Es tuyo Es nuestro Vale, mire Conseguimos un dibujo de Tim No está mal Hemos estado recolectando muchísimas cosas que están bien Sí, deberían irse a dormir No vienes Todavía no Quiero terminar esto primero Buenas noches Ahora Podemos adornar nuestro Nuestro cuarto con dos cosas Tenemos el dibujo de Tim Y tenemos La cabeza de gato La calavera de cabeza de gato O la cabeza cadavera Lo que siempre era una calavera de gato Ja Muerto Pues miren, ahí está Tenemos otro logro que es adaptación Completamos el acto 2 O sea, ¿en qué momento? Bueno, en fin Pues continúa todavía la serie Hay que ver qué más va pasando por aquí Hasta ahorita todo está bastante tranquilito No sé hasta cuánto Hasta cuándo Va a seguir esto Tranquilito Hora de dormir, pequeño ¿Un poco más? No ¿Dos minutos más? Ya duérmete Hagamos un trato Acuéstate y veremos Todos nos divertimos Inclusive recordarán que desbloqueamos un logro No, no escuché qué dijo Ok Esto no es el rancho ¿Te gusta? A mí me gusta Ahora que me acostumbré Por ahora está bien ¿No? Por ahora está bien ¿Por ahora está bien? Pero los lugares cambian La gente también Así es Se podría complicar Ya bien, ¿qué pasó con Brody? No te preocupes No nos iremos Listo Te quedaste levantado dos minutos más A dormir Me acostaré cuando apagues la luz Bueno Dame un minuto A ver Recordarán Esta parte Que dice que vamos a encontrar objetos Está genial Ya ven Ahí está la calavera del gato Ahí está Perfecto Y ahora A ver Mirar mochila Todavía falta El dibujo de Ten No se sabe cuándo encontrarás provisiones Me siento más liviana Ok Vamos a colocar el dibujo de Ten entonces Supongo yo que lo podemos poner aquí Aquí está Miren Colocar el dibujo de Ten Ahí Es un buen dibujo Tiene talento El tuyo también está muy bien Si lo sé Bien Creo que hasta el momento Nada más hemos encontrado Estas dos cosas Ah Por aquí ya no hay más Por aquí ya no hay nada Nada Alguna Algo que podamos ver más Creo que ya no hay nada Si bien Era lo que les decía Habíamos encontrado aquí Este cráneo de gato Y pues bueno Vamos a apagar ya la luz Vamos a dormirnos Y a ver que es lo que pasa El día de mañana Vale Ir a dormir Vámonos Que descanses Y un caminante no te alcance Y si lo lograse Nunca los dejo morder Vamos Hazlo bien Una vez Bang Buen trabajo Y gracias Vale Pues vamos a dormirnos Vale, vale Pues va bien La cosa hasta ahorita Ahora que carajo pasa Escucha las voces ¿Qué es eso? Shhh ¿Qué carajo pasa ahora? ¿Qué diablos? Hay voces en las tuberías Creo que hay alguien En problemas ¿Somos nosotros? No, no, no Ahora no Pero deberíamos ayudarlos Si es un monstruo Deberíamos matarlo No lo creo ¿Tienes la pistola? Ajá Volveré rápido Vale Vale, pues vamos a tener Que ir para afuera A ver ¿Qué carajo está pasando? A ver Ver cómo está Jay Pues está bien ¿No? Parecen enojadas Está bien Iré a ver ¿Qué pasa? Pues vámonos para afuera Ya sé Vamos a ver ¿Qué canarios está pasando? Porque se escuchan Muchos gritos No sé por qué Pienso que es Brody Y está discutiendo Con Marlon A ver Oye Sería bueno que se pusieran Audífonos Sigue el ruido A ver Solo un poco más ¿Hola? El sótano ¿Qué carajo pasa allá abajo? Está cerrado Se cierra de los dos lados No puedo forzarla Tengo que encontrar Otra entrada al sótano Hay una puerta trampa En el patio Ay ¿Por qué mapas? ¿Por qué mapas? Saben que soy paisano Y me mandan para afuera Ay carajo Se está pudiendo Otra vez emocionante esto Tengo la incertidumbre De ver ¿Qué carajo va a pasar ahora? Pero Pues tenemos que hacerlo A lo macho alfa Pero en pecho Lomo plateado Ahora con la El El orificio nasal Derecho tapado también Pero Vámonos poco a poquito A ver Ándale juego Carga rápido No sé por qué se tarda tanto En cargar el juego Tengo de verdad Tengo de verdad Una verdadera incógnita Una verdadera No sé cómo decirle Quiero saber Qué va a pasar Quién está peleando Estoy casi seguro Que está peleando Marlon Con Brody Pero pues de todas formas Vamos a ver Quiénes son los que están peleando Por ahí Les iba a decir Se va a apagar la vela Pues se apagó Según el mapa Tendría que haber otra entrada Al sótano Por aquí Ah ¿Y yo la tengo que buscar? Claro que sí A ver ¿Y dónde puede estar La bendita entrada al sótano? Ah Pues acá Miren Acá Así fácil Un ladrillo Pues vale Nos llevamos un ladrillo También Carajo Con eso vamos a adornar El cuarto Ya sé Clementa Que no es por acá Pero quiero ver Si no dejaron algo A ver más por acá No Un tazón No Pero vámonos para la entrada Que ya sé Carajo Ah Miren Acá está el perrito ¿Qué onda? ¿Qué onda Rosy? Bueno No Mejor no A ver La entrada al sótano Yo ya la había visto Y está por acá Cuando llegamos a la casa No sé si la vieron O no Si se acuerdan Que la La pasamos Aquí sí se escucha Y ya es Marlon Y ya es Brody Ah Con el ladrillo Pues miren Parecerá el ladrillo Me acabo de aventar Un churro No me gusta Este sonido Ay carajo ¿Qué vamos a encontrar Ya adentro? A ver Estoy bien clavado Con el juego Se los juro Hola Buenas No Brody Ni siquiera estamos seguros De que eran ellos También dijo Que lo mordieron Eso significa Que no nos molestará Sabes que no estás Esos malditos Regresaron Y es solo Que no se encuentren Lo sabes No sé nada Y tú tampoco Maldición Brody Calma Otra vez lo mismo Ten ¿Qué hacemos ya? Me estás volviendo Nada Tenemos que contarles Decirles lo que hiciste ¿Quién anda ahí? Muéstrate Clem ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí abajo? ¿En la oscuridad? Estoy hablando con Brody Vuelve a dormir Mereces dormir un poco Tuviste un día difícil No parecía una charla tranquila ¿Por qué pelean? A ver que los cuenten Carajo No tiene nada que ver contigo Vuelve al dormitorio El hombre que encontraste en la estación Lo conocemos de a mí ¿Todo bien? No la escuches Está loca A veces se pone así Solo ignórala Tú eres el que está como loco ¿Disculpa? Los escuché gritar desde mi habitación ¿Por qué no quiere que hables? ¿A quién conocen? Marlon dejó que se llevaran a las gemelas Él y su gente ¡Abrody! Las hermanas de Ten Creía que las mataron los caminantes Es la historia que les contamos a todos ¡Cállate! No bueno Porque Marlon tenía ¡Dije! ¡Que me cojes! No No te pases ¿Qué carajo? Mierda ¿Qué hiciste? Lo siento Lo siento Estarás bien Te lo prometo ¡Maldición! ¡Ayuda! ¿Por qué no contaste, brother? Te pedí que no lo hicieras ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Solo Solo quédate con ella No hay un botiquín por aquí abajo ¿No? ¿Un botiquín? Brody Soy yo Clem Solo Quédate quieto ¿Qué trancasote le metió? ¿Quién? No No veo nada Clem, ¿recuerdas? Hablamos de Conducir hasta las montañas Donde se puede ver todo Las nubes Clem Estás en peligro Tú y AJ ¿Qué peligro? ¿Por qué? Carlos me matará Si lo cuento Dilo Miedo Y cuando se asusta Se enoja Brody Si AJ está en peligro Tienes que decírmelo Veo todo borroso No siento las piernas Trata de concentrarte Marlon dijo Que los entregaría Si vuelven ¿A quién? Los sacadores Entregarnos Para que se vayan Como hizo Como hizo con las hermanas de Ted No Y ya está escuchando todo Brody La mató Santa cachucha No Ay no Ay no ¿Qué carajo voy a hacer? Se convertirá Marlon Carajo Marlon hijo de puta No lo siento No puedo No puedo permitir Que hables con los demás Nos dejó encerrado El gandalla Marlon Y ahora se va a convertir Voltea carajo Si encuentro algo bien delgado Podría forzarla Para que se abra Algo delgado No encuentro nada En la oscuridad Si Una linterna Servirá A ver Busca la linterna Corre Clementine Corre antes de que se convierta Ya no está Ya no está Mamá Ya se convirtió Corre Clementine Eso es Sí Esto servirá Vale una regla Ay amigos Cuidado con todo Lo que va pasando Por acá Hola 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 Me está dando miedo Ay no me salgas así Ay no No te apagues Linterna Ahí me viene Corre Muévete Ay no Mierda Y la regla Corre 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 Clementine Corre Por amor a los seres Corre Vale dale 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 Muévete Ay no la tires No seas paisana Alien Corre Clementine Corre Fórzala Fórzala Ay corre 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 Ay Corre Ahí está Ya la abrimos Corre Abre Abre Quítate Corre Corre Ay ahí está Ay mamá Déjame Ay no 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 Espérate Espérate No yo no fui Yo no te maté Acá en la linterna Dale 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 la chumpa La chumpa Vale perfecto Otra vez Dale pues total Ya la mató Marlon Vale Dale Dale Uy Me dio miedo Se los juro No bueno Que presión Con la música Carajo Amo este juego Se los juro Miren Ahora la lámpara Queda toda Ensangrentada Ay no puedo creerlo Que bueno Está esto De verdad Buenísimo Está todo Ahora Que va a pasar Con Marlon Y dejamos Solo A AJ Ahorita Que me estoy Acordando Santa Cachucha Tenemos que Lleguer rápido Con AJ Sopas Perico Pues a ver Compañeros Esto Se está poniendo Muy pesado La verdad Ahora si me dio miedo Es la primera vez Que un bendito juego Me da miedo Porque es que se escuchaba Como iba Como respirando Y aparte Como que iba Llegando Y otras cosillas Que pasaron En ese mismo momento Más la música No 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 De verdad Pero bueno mis hermanitos Después de toda la emoción Que acabamos de pasar Vamos a dejar lo que hace El video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así ya saben Por favor Déjenme su buen like Compártanme el video Suscríbanse también Al canal Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que cada quien suba videos Ustedes sean los primeros Sin enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Ed Les mando un fuertísimo Abrazo Y nos veremos El día de mañana Con un capítulo más De The Walking Dead Cuídense Y adiós